Funcionarios del Ministerio de Turismo recibieron a especialistas europeos en la Feria Centroamericana Travel Market que se desarrolla del 3 al 8 de octubre. El titular del Ministerio de Turismo comentó que en la Feria Centroamericana Travel Market participan 78 mayoristas especializados en la comercialización de destinos americanos en Europa, además de 98 expositores de toda la región. El evento es una oportunidad para promover productos turísticos y posicionar a El Salvador como un gran destino. Van a estar dos días conociendo diferentes lugares de nuestro país, como es Oriente, con el Golfo de Fonseca, la Vía de Iquilico, Playa de las Flores, vamos a tenerlos en Suchitoto, vamos a tenerlos aquí en el Volcán, en el Centro Histórico, en la Ruta Monseñor Romero, vamos a enseñarles la Ruta de las Flores, el Puerto de la Libertad. Es decir, vamos a exponer nuestro país para que esta gente que viene con mucha ilusión, igual que nosotros lo vamos a recibir, podamos decirle, estamos presentes, compitiendo a nivel internacional y poder colocar a El Salvador siempre como país, como destino y por supuesto Centroamérica como multidestino a nivel de la región. La asesora principal del Fondo España SICA destacó que el sello de calidad turística agrupa a siete países de la región que están comprometidos con la calidad y la sostenibilidad del turismo. No hay que olvidar que el sello SIX no solamente está apostando por la calidad al servicio, sino por la sostenibilidad ambiental, por la responsabilidad social, etc. Por lo tanto, yo para mí es un honor realmente estar acompañándoles. El Salvador se suma a este esfuerzo, que como digo, es un esfuerzo regional de los siete países de Centroamérica. Por lo tanto, yo solo me queda más que felicitarles. El camino acaba de comenzar, a pesar de que llevamos diez años trabajando en temas de calidad y sostenibilidad, porque es un reto muy grande poner un sello de calidad y sostenibilidad para siete países en la región. Por lo tanto, yo mis felicidades a El Salvador. En 2016, Centroamérica registró la llegada de 21.4 millones de visitantes, lo que representa un incremento del 6.5% respecto a 2015. Este rubro generó divisas por más de 19.283 millones de dólares, según estadísticas de turismo de los países miembros del SICA.